La empresa israelí Arrou Bayo, a través de su filial mexicana Belimex, presentó al ayuntamiento de Mazatlán un proyecto para procesar e industrializar la basura que produce el municipio. El representante de la empresa en México, Norberto Gutiérrez, informó que la propuesta contempla la instalación de una planta que requiere una inversión de 52 millones de dólares en un terreno de unas 12 hectáreas aproximadamente, en las que el ayuntamiento no tendría participación económica. Es una industrialización total de la basura, orgánica e inorgánica. Nosotros traemos un proyecto llave en mano, la inversión es totalmente de la empresa, la planta de Mazatlán tiene un valor de 52 millones de dólares, la empresa los pone en su totalidad e incluso el terreno lo compra la empresa, el municipio pone permisos nada más. Al procesar los desechos, la planta produciría materiales que se venderían al ayuntamiento con un costo hasta un 50% menor al que paga actualmente el gobierno municipal. El ahorro se vería reflejado especialmente en la energía eléctrica. Luz eléctrica verde, agua enriquecida para riego, fertilizante orgánico, alcantarillas, tabique de construcción o bloc de construcción, adoquines, adocretos y un material especial para reconstruir lo que son banquetas y guarniciones en mal estado. El biogás lo transformamos en energía eléctrica y le ofertamos una energía mucho más barata a Mazatlán que la que actualmente pagan en la tarifa 5A del hombrado público. El representante de la empresa aseguró que este proyecto no implica una privatización del servicio. La recolección de basura seguiría realizándose por parte del ayuntamiento y de aprobarse la propuesta el basurón municipal quedaría en desuso, pues los desechos se procesarían en su totalidad, es decir, dejarían de enterrarse, lo que también elimina la contaminación del suelo. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.